El día de hoy de Tendencias contra el reloj vamos a hablar sobre el bootstrapping, esta idea de comenzar tu negocio con cualquier medio que tengas a tu alcance. Por ende, el nombre bootstrapping con las correas de tus zapatos si es necesario. El día de hoy yo voy a hablar sobre los puntos a favor y Alejandro, como siempre, los puntos en contra. ¿Qué es el bootstrapping? Como modelo de negocio, ¿qué ventajas tiene? Depende de los ahorros que el emprendedor tenga, es decir, no tienes que salir a conseguir caras fuentes de financiamiento, no tienes que salir a conseguir múltiples cosas para que todo esté listo, simplemente se trata de arrancar con lo que tengas, como puedas, pero arrancar ya. De esa manera tú puedes ya tener un negocio en marcha y a pesar de que ciertas cosas todavía van a carecer, tú vas a poder ya irlas trabajando y vas a poder irlas consiguiendo sobre la marcha. Esto hace que te obligue a vender para que te vaya bien, entonces aprecias más a tus clientes, te obliga a que el propio crecimiento y la propia bonanza de la empresa dependa directamente de las ventas que tú hagas. Además de que es muchísimo más fácil empezar y es un modelo fácilmente escalable, y así puedes, por ende, hacer algo mucho más próspero desde algo muy poco. Bueno, acá a mi compadre le gusta siempre adornar muy bonito las cosas, pero también hay que decir lo negativo, ¿no? Primero, si no hay estrategia es difícil prosperar, de hecho este llamado, este término bootstrapping es muchas veces la razón por la que los emprendedores fracasan al emprender. Está muy padre, es muy romántico eso de con lo que tenga y si es necesario una mesa ahí viejita y saco la computadora de mi hermano y empiezo a trabajar con lo que tengo, pero eso desafortunadamente tiene también sus riesgos, ¿no? El no tener esa estrategia clara del negocio puede generar riesgos. El otro tema también, el no tener dinero desde luego implica el tener que hacer todo tú, y eso también tiene sus puntos en contra. ¿Por qué? Porque tú no eres superman o no eres superchica, y eso también cuenta. El no poder, si no sé de leyes, si no sé de contabilidad, si no sé de finanzas, si no sé de arquitectura, etcétera, etcétera. Bueno, este tema tiene evidentes ventajas para tu negocio. El hecho, como bien comentaba Alejandro, del do-it-yourself, la cultura de hazlo tú mismo, tú vas a ser un poquito el todólogo en este tema, te permite eliminar las subcontrataciones innecesarias para que tú solamente contrates o subcontrates a aquellas personas que sean sumamente indispensables. El hecho de que hagas un bootstrapping no quiere decir que no tengas estrategia, al contrario, te va a hacer pensar un poquito más fuerte en cuál es la estrategia que debes de seguir para poder alocar tus recursos correctamente en aquel abogado o en aquel contador o en aquel diseñador que realmente necesitas en esta etapa de tu negocio. Esto obviamente te da también muchas ventajas de saber cuándo acceder o no y de qué manera acceder a temas de financiamiento. A diferencia de poder contratar un financiamiento muy caro, tienes opciones y ventajas como la preventa. Esto es muy común con proyectos como que se anuncian en Kickstarter o Fundeadora o Hubo, etcétera, porque precisamente estás vendiendo la promesa de un buen producto a cambio de una preventa. Bueno, la preventa corre riesgos, ¿no? Definitivamente el vender antes de es riesgoso para las dos partes. La calidad no siempre es la mejor. Si estamos hablando de que no tenemos el dinero para contratar a los mejores, la calidad no siempre va a ser la mejor. Y eso puede pegarle directamente a tu marca que recién comienzas. El tema del financiamiento es difícil efectivamente el poder financiar negocios, pero no es imposible. Ahora hay muchas alternativas para financiar. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Podemos buscar mucho financiamiento para no hacerlo todo nosotros, sino buscar a los expertos de cada materia y que nos aporten su granito de arena. Muy bien. Como conclusión, sabemos que el bootstrapping es un método para emprender con cualquier recurso que esté a tu alcance. Nada más que si no lo haces de manera correcta, puedes desperdiciar tus recursos, preciados y muy limitados recursos, en temas que no son tan importantes para arrancar adecuadamente tu negocio. Y luego si ponemos de riesgo el decir, no, todavía no estoy listo y entonces no hago bootstrapping, pues nunca vamos a emprender. Sí necesitamos dar un salto al vacío y emprender con lo que tengamos. Buscar un punto medio en el que tengamos lo suficiente para que el negocio sea exitoso. El salto de fe. En eso estamos de acuerdo.